Una clase de interpretación con Jesús, yo necesito que el actor, la clase dure 4 horas o 2, empiece con un buen calentamiento. Mis calentamientos suelen ser largos, suelen ser intensos, busco además que el actor se canse, se canse un poquito porque cuando un actor se cansa, una actriz se cansa, esta la apaga un poquito y deja tanto de, deja de juzgarse, deja de poner barreras, entonces se lanza a jugar. Cuando ya ha terminado el calentamiento empezamos a trabajar lo que nos toca ese día y me gusta jugar un poco con ellos, ponerles a prueba. A lo mejor me gusta trabajar una escena no desde el principio, empezar a trabajar la escena desde el momento más álgido, para que los actores sepan prepararse y sepan cómo llegar a ese punto, porque eso también les va a ayudar a la interpretación cinematográfica, que se trabaja de una manera fragmentada, intento que la asignatura de interpretación, aunque es más orientada hacia el teatro, me gusta relacionarla siempre con las demás asignaturas. Tengo a todos los profesores siempre presentes en clase. Soy profesor de interpretación pero al final es que interpretación es la que focaliza todo, todo se une en interpretación, la voz, el cuerpo, todo. Entonces me gusta ponerles a prueba, jugar mucho a que tengan en cuenta el texto, la acción, todo al mismo tiempo, que sepan sus cerebros, sepan adaptarse a todos esos elementos y que estén ágiles. Y utilizo el sentido del humor, muchísimo. No he sido consciente hasta hace poco que varios alumnos me tenían como un profesor especialmente divertido en clase porque yo no era consciente de ello, pero utilizo mucho pedagógicamente el humor porque creo que parte del éxito de que un alumno se suelte en clase y de lo mejor de sí mismo está en el ambiente que se cree en clase y cuanto más crees o contribuyas a crear un ambiente cómodo, el alumno más se va a soltar. Al final me gusta pensar que las clases generan un ambiente como el de una pequeña troupe de actores, una compañía de teatro pequeñita, que haya una camaradería y un buen ambiente de trabajo. Gracias.